Muy buenos días nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 980 del manga, el cual si esto me reacciona a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que me ha gustado mucho, que me ha encantado, me parece que ha tenido una acción muy bien llevada, muy pero que muy fluida y unos toques de humor que como he puesto en el título de la reacción han sido de 10 y con esos dos factores por el tipo de capítulo que es, pues personalmente he quedado más que satisfecho, como ya imaginaba y como luego más tarde varios suscriptores me han comentado, se ha montado un poquito de polémica a raíz de lo de Luffy, Zoro y Apu, a mi parecer una polémica un poco estúpida e innecesaria, donde claramente la gente me parece que le está dando más vueltas de lo debido, pero bueno, ya profundizaré más en este tema cuando llegue el momento de comentarlo. Como siempre el link del capítulo lo tendréis en la descripción, ¡empecemos! Saltándonos la portada por el relevante que es, el capítulo titulado Música de Batalla comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con los piratas bestias desperdiciando la sopa de judías dulces, lanzándola al suelo y lanzándosela entre ellos al odiarla enormemente por el sabor que tiene, un hecho que aunque desde fuera parece que Luffy no se lo toma tan mal, que simplemente tiene una actitud seria, por dentro claramente se nota que está muy enfadado, sobre todo cuando recuerda que esa comida que los piratas bestias están desperdiciando, es aquella que tantos habitantes de Wano necesitan, ya no por capricho, sino simplemente para sobrevivir. Por lo tanto, haciendo caso a su instinto, a su ímpetu, a lo que considera el correcto y abandonando la idea de infiltrarse, Luffy activa la tercera marcha y con un Gomu Gomu no, elefanto Gan derrota a varios piratas bestias a la vez, creando un gran alboroto. Por fortuna para el Muigwara, al estar en una fiesta rodeado de borrachos y de bestias casi de forma literal, los piratas bestias se creen que el enfrentamiento, la pelea que ha dado inicio, es entre miembros de su propia tripulación, por eso mismo todos animan a que continúen enfrentándose entre sí, ninguno de ellos se da cuenta que quien realmente ha dado inicio a tal pelea es Luffy, un enemigo a quien rápidamente deberían de derrotar, en parte, pero sobre todo a que está disfrazado gracias a Kinemon con el uniforme de los piratas bestias. Pero quienes sigues han dado cuenta que ha sido Luffy quien ha dado inicio a tal alboroto son los piratas de Keith, comenzando a cagarse en él al principio al creer que por su culpa también van a pillarles a ellos que de la misma manera están infiltrándose, aunque no cagándola, como el propio Luffy, pero rápidamente el propio Keith se da cuenta que no tiene por qué ocurrir eso, es más, ahora mismo Luffy les está dando una clara ventaja porque todo el foco se encuentra centrado en él, por lo tanto los piratas de Keith tienen una mayor facilidad para infiltrarse al lugar al que desean, al salón del banquete, donde se supone que se encuentran los yonkos, es decir, Kaido, el principal objetivo del Supernova. Aunque parece que cada vez se lo ponen más y más complicado, sobre todo cuando de repente una especie de columna en la que están subidos muchísimos piratas bestias pasa a ser cortada en dos y por lo tanto comienza a caerse al suelo, ocurriéndole exactamente lo mismo a los piratas bestias que estaban encima de ella, por lo tanto todos los ahí presentes pasan a poner su foco en dicho desastre, apareciendo de la humareda del desastre, quien va a ser sino que el espadachín de los muigwaras, Zoro, reprochándole a Luffy y a su capitán que si acaso no podía infiltrarse sin haber hecho menos ruido, reprochándole exactamente lo mismo Keith a Zoro al precisamente ser eso lo que también ha hecho el espadachín, quedándose completamente sorprendidos todos los piratas de Keith por no poder creerse cómo pueden ser tan imbéciles los miembros de los muigwaras. Respondiéndole Luffy a Zoro que la razón por la cual la ha liado tan rápido es porque varios piratas bestias han tirado sopa de judías dulces por el suelo, captándole el espadachín de los muigwaras inmediatamente, ya que os recuerdo que él también conoció a Tama y de primera mano sabe toda la situación por la que están pasando muchísimos habitantes del país de Wano, por lo tanto concuerda con la actitud que ha tenido su capitán y está de acuerdo en derrotar a todos los allí presentes. Pero pensándolo bien, los dos se dan cuenta que ahora mismo no es el momento adecuado para iniciar la guerra, sobre todo cuando ni siquiera han sido descubiertos y en parte de hecho tienen razón, porque Queen está tan lejos de ellos que es incapaz de saber que están ahí y la mayoría de los piratas bestias que le rodean como están tan borrachos y además Luffy y Zoro están disfrazados con el uniforme de los piratas bestias, no se dan cuenta que realmente son el enemigo, el único que se da cuenta desde el inicio de quienes son es Apu, quien os recuerdo que estaba trabajando como DJ en la fiesta, quedándose bastante sorprendido porque creía que Luffy estaba atrapado en Udon, pero a raíz de que Apu se da cuenta y de los sospechosos que comienzan a ser tanto Luffy como Zoro, más piratas bestias pasan a darse cuenta que deberían de capturar a estos dos, por lo tanto Zoro diciéndole a Luffy que si ya está satisfecho con lo que ha aliado, pues entonces lo que tienen que hacer es huir, es salir por patas, salir corriendo a toda velocidad, como si fuesen los primeros arcos de One Piece. Aprovechando la situación, Apu a grito pelado comienza a informarle a Queen de la situación que están viviendo ahí abajo, pero con un tono un poco de chantajista, recordándole que él es el responsable en parte de que Luffy se encuentra en Onigashima en lugar de en la cárcel de Udon, preguntándole entonces que cuál va a ser la recompensa que vaya a dar a aquellos que consigan capturar tanto a Luffy como a Zoro, mientras que Kid le mira con cara de asesino a Apu, respondiéndole al comandante del Yonko al Supernova que esta noche va a ser bastante especial, porque ahora mismo hay alguien a quien quiere matar, a quien quiere eliminar, uno de los Tobidopo, uno de los seis voladores, y el puesto que quede libre será para aquel que capture a estos dos Supernovas, una recompensa que todos los piratas bestias la consideran más que jugosa, más que razonable, por lo tanto, muchísimos de ellos pasan a atacar a Luffy y a Zoro, todos ellos a excepción de aquellos que están en una categoría menor a los Gifters, por directamente, por supuesto, no poder aspirar a convertirse en un Tobidopo, quedándose estos últimos entonces a continuar bebiendo, a seguir emborrachándose. Esta parte del capítulo me ha parecido realmente interesante por dos razones diferentes, pero que están entrelazadas entre sí, que están relacionadas entre sí. La primera de ellas es que Oda ha conectado el capítulo 978 con el capítulo 980, en este hemos visto como Queen tiene el deseo de matar a uno de los Tobidopo, y en el 978 vimos como Hushu dejó caer que quería matar a Queen, y aunque Sasaki le siguió el rollo, pareciera que él también lo deseaba, originalmente partió de Hushu, por lo tanto, muy probablemente, Queen quiera acabar con Hushu, sea él el Tobidopo al que quiera matar, y esto evidentemente tiene que tener algún tipo de trasfondo, el cual yo apostaría que está en que, como Hushu era capitán de una banda pirata, probablemente esta fue completamente derrotada por Queen. De ahí nació el rechazo que tiene este personaje hacia el comandante del Yonko, y ese deseo tan grande de querer acabar con él, rechazo que no ha dudado ni un solo momento en mostrárselo continuamente. Por eso mismo, el propio Queen también parece odiar a Hushu y quiere acabar con su vida. Y la segunda razón está en lo curioso que me parece que está la forma de ascender dentro de los Piratas Bestias, bueno, quizás mejor dicho, la sensación que da de poca diferencia de nivel de poder que hay dentro de esta misma banda pirata más allá de Kaido, evidentemente, porque durante el capítulo 979 ya vimos como el Yonko, la recompensa que les iba a dar a los Tobidopo si encontraban a su hijo, era poder enfrentar uno de ellos a uno de sus comandantes, estando todos ellos bastante seguros de que podrían hacer algo, y aunque los comandantes también estaban bastante seguros de poder defender sus puestos, no creo que los Tobidopo sean tan imbéciles como para pelear contra ellos sabiendo que van a perder, es decir, de algún lugar tiene que venir esa motivación, sí o sí tienen que creer que están relativamente cerca del poder de los comandantes de Kaido, y más o menos lo mismo ha ocurrido con este capítulo, con el 980, donde varios subordinados, varios piratas bestias de una categoría menor a los Tobidopo están convencidos de que pueden obtener ese puesto por nivel, es cierto que es la recompensa que Queen ha puesto sobre la mesa, pero en parte, como nos explicaron en el anterior capítulo, esta banda iba a través de la meritocracia, de la fuerza que demostraban, que bueno, a ver, si consigues capturar a Luffy y a Zoro, pues la verdad es que bastante fuerte tienes que ser, incluso diría que tienes más nivel que el comandante de un Yonko, pero igualmente, lo que me refiero es que todos los niveles entre varios miembros parecen estar muy parejos, o eso, o realmente, fue una pamplina lo de los Tobidopo, y hay una diferencia de poder muy alta entre los comandantes y ellos, y se acercan, eso sí, mucho al nivel de poder de subordinados de una clase más baja que ellos. Esto último me parece realmente posible, sinceramente, pero me parecería curioso realmente que hubiese tantos personajes de una fuerza tan similar, porque esto ya no solo serviría para Sanji, Zoro y Jinbe remarcar lo fuertes que son al conseguir derrotar a un comandante de un Yonko, sino que los Muiwaras, al pelear contra los Tobidopo, se supone, también demostrarían que aunque los Tobidopo estén un paso por debajo de los comandantes, si están relativamente cerca, entonces los Muiwaras al derrotarles, ellos también estarían relativamente cerca del nivel de los comandantes de los Yonkos, y eso, sinceramente, a mí me molaría mucho, porque es que al fin y al cabo, contra los piratas de Kurohige, intuyo que todos los miembros de esa banda pirata van a tener nivel de comandante de Yonko, evidentemente ya sabemos que el comandante de Yonko está dividido en varios niveles también, pero igualmente, al mínimo, todos tienen que llegar, y creo que conseguir derrotar a los Tobidopo, haciéndonos ver que estos no están tan lejos del nivel de los comandantes de los Yonko, es una idea bastante buena para hacer creíble que luego puedan derrotar a los comandantes de Kurohige. Volviendo con el capítulo, continuamos tal y donde nos habíamos quedado, es decir, con los piratas bestias motivados por la recompensa que Queen les iba a dar si conseguían capturar a Luffy y a Zoro, precisamente persiguiendo a Luffy y a Zoro, pero estos dos confiando bastante en sí mismos, aunque admitiendo, eso sí, que todos los usuarios de Smile que tenían enfrente iban a ser realmente molestos, pero al ser conscientes que tienen el palacio de Kaido al fondo, entonces ambos concuerdan en que lo que tienen que hacer es acabar con los justos para poder entrar a él. Cuando de repente, Apu comienza a usar el poder de su Akuma no Mi, que primero acaba culminando en un golpe que le afecta directamente a Luffy como si de un puñetazo se tratase, ya que, aunque no es un puñetazo de manera directa, es decir, no es como si el brazo de Apu hubiese conectado con la cara de Luffy, a través de las ondas, es decir, a través del poder de su Akuma no Mi, Apu ha conseguido emular un puñetazo, quedándose completamente sorprendidos tanto Zoro como Luffy al principio, al no haberse visto venir ese ataque, y después darse cuenta que provenía de Apu, aquel que antes estaba liado tanto con Keith como con Hawkins. Pero el Supernova no se detiene tras esa especie de puñetazo que le ha pegado a Luffy, sino que continúa atacando y atacando, primero con un corte en forma de cruz en el pecho de Zoro, aunque siendo un poco superficial, no llegando a tener mucha profundidad, pero sí lo suficiente como para preocuparle un poco al Spachin de los Miwaras, al fin y al cabo, no ha visto que Apu tenga algún objeto cortante, y ni siquiera ha visto al ataque acercarse, por lo que se pregunta seriamente que a qué se debe ese poder, para inmediatamente después usar Apu el segundo ataque, y el último que vamos a ver a lo largo de este capítulo, preparándose tanto Luffy como Zoro para recibirlo, y esta vez siendo una bomba, que impacta directamente en el capitán de los Miwaras, y parece en parte que por dentro, ya que Luffy no para expulsar humo desde la garganta, preocupándose Zoro bastante por él, y dando por hecho Queen que Apu ya ha conseguido derrotarle, al parece que el Muwiwara quedarse KO entre muchas comillas, por tener los típicos ojos blancos de inconsciencia. Analizando la complicada situación, Zoro llega a la conclusión de que tiene que agarrar a Luffy, y huir con él lo más rápido posible, al fin y al cabo es perfectamente consciente, de que si sufren mucho daño en este lugar, sus cuerpos luego no aguantarían la pelea contra Kaido, pero evidentemente los piratas bestias no se lo ponen fácil, y comienzan a rodearle rápidamente, y cuando todo parecía estar lo más complicado posible para estos dos, Luffy recupera la conciencia, y mediante un mordisco, si, habéis escuchado bien, mediante un mordisco, consigue, digamos, derrotar a un pirata bestia, y rápidamente se pone de pies, diciéndole a Zoro que tienen que abrirse paso a la fuerza, quitándose los dos los disfraces a la vez. Pero Apu sigue teniendo en su rango de ataque, tanto a Luffy como a Zoro, y cuando justo parecía ser que iba a atacarles con sus sonidos de baja frecuencia, lo que parece ser un ataque final de Apu, vemos como de repente muchos metales comienzan a juntarse en un mismo lugar, y formar una mano, comentándole a Kitsus Nakamas que se detenga, que la acabarán descubriendo, respondiéndole a su capitán, que le da completamente igual, que ese traidor refiriéndose a Apu, es el culpable de todo, y mientras le maldice y le dice que se pudre en el infierno, le aplasta completamente con su enorme mano metálica, usando el ataque Punk Gibson, y de esta manera tan épica, es como acaba el capítulo 980, con la mala noticia de que no habrá capítulo una vez más, la semana que viene, y por lo tanto tendremos que esperar dos semanas, para el 981. Bien, ya va siendo hora de hablar del tema un poquito polémico, que ha surgido a raíz de este capítulo, lo de que Apu haya conseguido derrotar, entre muchas comillas, a Luffy, haber conseguido dejarla inconsciente, lo que parece ser que ha llevado a creer, que Apu es más fuerte que Luffy, o que Luffy es muy débil, y no tiene el más mínimo sentido que lo sea, cuando ha conseguido derrotar a personajes, que en teoría son más fuertes, o deberían de ser más fuertes que Apu como Katakuri. A ver, lo primero de todo, que Apu haya conseguido dejar inconsciente a Luffy, durante 5 segundos, no significa que Apu sea más fuerte que Luffy, de hecho, esta afirmación es igual que decir, que Luffy es más fuerte que Kaido, porque en uno de los capítulos finales del acto 1, del arco de Wano, vimos como Luffy, con la tercera marcha, que creo que ni siquiera era la cuarta marcha, consiguió crearle el mismo estado a Kaido, que sí, que estaba en su forma animal completa de Zoan, y estaba borracho, pero igual da, sigue teniendo la resistencia, que tiene originalmente, y la fuerza, y de hecho, al capítulo siguiente, cuando ya Kaido se puso completamente en serio, vimos como derrotó a Luffy como si de un niño, se tratase, por lo tanto, vuelvo a repetir, que afirmar que Apu es más fuerte que Luffy, por haber conseguido dejarla inconsciente durante 5 segundos, es lo mismo que decir, que Luffy es más fuerte que Kaido, por Luffy haber conseguido dejarla inconsciente durante 5 segundos, estos hechos, no tienen absolutamente, nada que ver, aquí, lo que está mostrando Oda, es ver, hacer ver, que estos personajes, tienen una fuerza considerable, que Luffy puede dañar a Kaido, y que Apu puede dañar a Luffy, que no hay un nivel tan lejano entre ellos, que no son cosquillas, sus ataques, los ataques que reciben, de sus enemigos, y eso a mí me parece, que es genial, porque joder, al fin y al cabo, Apu es un supernova, y es el único, que consiguió sorprender a Kizaru, es cierto, que al final no le hizo absolutamente nada, porque es un usuario de logia, pero el mismo Kizaru lo dice, que es el único, que ha conseguido sorprenderle, así que tiene sentido, que Apu pueda causarle tantísimo, daño a Luffy, sobre todo, si nos paramos a pensar, que el ataque, que parece que ha recibido Luffy, de la bomba, en parte, como he comentado durante el resumen del capítulo, es interno, y la resistencia de Luffy, proviene de su parte extraña, el Haki de armadura, que sepamos, no puede imbuir, los órganos de alguien por dentro, sino que imbuye el cuerpo de alguien, por fuera, así que por dentro, Luffy es tan vulnerable, como un ser humano normal y corriente, así que tiene todo el sentido del mundo, que le haga tal daño, y con respecto al Haki de observación, a ver, hay que tener en cuenta, que aunque Luffy, ahora sea capaz, de ver el futuro, no lo tiene activado, todo el rato, de hecho, durante varias ocasiones, ya nos han repetido, a lo largo de la serie, que el Haki, desgasta al usuario, y por lo tanto, no pueden tenerlo activo, continuamente, además, aquí, Oda deja caer, que, ni Luffy, ni Zoro, pueden, detectar los ataques, de Apu, mediante el Haki de observación, porque, son incapaces, de saber, dónde, se originan, como que, si no saben, de dónde proviene ese poder, el Haki de observación, no es, aplicable, en ese caso, de hecho, es que el mismo Zoro, se pregunta, qué narices, es el poder de Apu, y más que hablar, sobre si Luffy, queda completamente, ridiculaizado, o si Apu, es jodidamente fuerte, a mi parecer, esto vale, para demostrar, que Apu, si, tiene una fuerza considerable, no tiene nivel Yonko, evidentemente, pero que además, tiene una habilidad, muy curiosa, que, va a dar mucho, de lo que hablar, y que puede ser, una de las más interesantes, de One Piece, por lo tanto, para mí, esa parte del capítulo, está genial, y no entiendo, ninguna crítica negativa, hacia ella, es más, considero, que este mismo capítulo, páginas antes, tiene un evento, que tiene mucho más sentido, criticarlo de manera negativa, y son las acciones, que llevan a cabo, tanto Luffy, como Zoro, el tirar por la borda, la infiltración, en Onigashima, ahí veo sentido, que la gente, lo critique de manera, muy negativa, porque joder, al fin y al cabo, lo que están haciendo, es poner en peligro, a sus compañeros, caer en el cebo, y además, demostrar, que en este aspecto, no cambian, pero, precisamente, que no cambien, en este aspecto, a mí me parece positivo, porque al fin y al cabo, significa, que se mantienen fieles, a sus principios, y que siguen actuando, en base a aquello, que consideran justo, pero claro, como el otro, también es muy negativo, entonces, yo siempre me mantengo, en medio de esa balanza, no sé, si me molesta más, el punto negativo, o si me gusta más, el punto positivo, por lo que realmente, nunca acabo de tener, una opinión realmente, definida, respecto a este tema, pero en lo de Apu, os juro, que me parece, que no tiene absolutamente, nada negativo, es más, más allá de lo que os he mencionado, anteriormente, que bueno, más bien, lo que he dicho, han sido argumentos, para explicar, porque me parece, que tiene sentido, lo que ha ocurrido, considero, que esta parte del capítulo, tiene cosas muy positivas, como por ejemplo, que nos está mostrando, que Luffy, tiene una debilidad, bueno, Luffy, y todo ser vivo de One Piece, que no sea usuario, de una logia, y es la de, dentro de su cuerpo, que si le hacen, un ataque interior, puede, sufrir un gran daño, es más, en este caso, la kuma de Omi, de Apu, es la que está nerfeada, porque, si alguien, crea una explosión, dentro del cuerpo, de la otra persona, esa persona, tendría que morir, porque sus órganos, se verían, completamente desintegrados, pero bueno, ya sabemos, cómo funciona Oda, con las habilidades, que son tan poderosas, como la de los agujeros negros, de Kurohige, que siempre se encarga, de nerfearlas, para que no haya alguien, lo demasiado fuerte, como para no poder crear, peleas igualadas, y precisamente, esto, creo que es lo que se ha visto, en el enfrentamiento, entre Apu, y Luffy, como alguien, que se supone, que por fuerza, por nivel, debería ser más fuerte, que otro personaje, ese otro personaje, por las habilidades, que tiene, pese a ello, puede, causarle daño, os juro, que eso me parece, maravilloso de One Piece, que no haya alguien, tan fuerte, que cueste creer, que alguien, le pueda derrotar, sino que muchos personajes, pueden hacerse daño, entre sí, pese a que, por sentido común, parezcan ser, parecen ser más que tener, más fuertes, que los otros, pues hasta aquí, ha ido el vídeo, Nakamas, como siempre, agradeceré muchísimo, que es un buen me gusta, que pese a top el vídeo, si os ha gustado, siento no haber podido subir, otros vídeos, a lo largo de esta semana, pero, he estado realmente, ocupado, con otros temas personales, y con una teoría, de 40 minutos, que voy a subir, la semana que viene, entre el miércoles, y el domingo, dependerá del editor, la teoría, no es mía, es de un suscriptor, pero os juro, que es increíble, que va a merecer, completamente la pena, verla, por mucho, que vaya a durar, por lo que espero, que la esperéis, con muchas ganas, recordad, que en la descripción, tenéis tanto mi Twitter, en los que se informa, casi al instante, cualquier noto importante, One Piece, y de cuándo son los capítulos, del manga en español, como el Twitter, y el de Pianar, de quienes me colorean, las imágenes del manga, One Piece, hasta la próxima.